Hola amigos de Sector Comic, vamos a hacerle una pequeña revisada a estos ejemplares de superior que vienen en formato grapa, cada uno es un número doble exceptuando el último me parece vamos a checarlo entonces bien pues ya tenemos aquí los ejemplares, la portada en cada uno de estos títulos es con efecto plastificado y vamos a ver en interiores la hoja de un gramaje delgado y este ejemplar está traducido por Alberto Calvo, aquí lo tenemos en los créditos editoriales y aparte de ver el traductor aquí dice primera edición 2014 les decía es un formato ejemplares dobles también una columna por Mark Millar y aquí también tiene otra columna por Alberto Calvo son tres páginas y otra más por una persona llamada Roberto Cotabriseño bueno pues no tiene tampoco portada que divida el 1 y el 2 pero bueno en la primera y en la cuarta de foros tenemos las portadas de lo que vendría siendo el 1 y el 2 para el número 2 tenemos lo que es el número 3 y el número 4 aquí dice continúa también otra columna por Alberto Calvo y finalizamos el ejemplar este sí trae extras aparte de las columnas unos bocetos de Elenil Yu que es el artista para estos números de Superior y es la portada para el número 5 y siguiendo con el mismo formato para el número 3 tenemos en interiores el 5 y el 6 continúa también mención aquí aquí al final de este otro número que se incluye en el número 3 también tiene extras bueno de extras nada más trae una página a bocetos en lápiz y en tinta y llegamos al último ejemplar este número ya es el número único pero tiene mayor número de páginas para una buena conclusión otra columna por Alberto Calvo y finaliza no tiene nada de extras más que esas columnas de todo un texto en el que el traductor se explayó vamos a darle una leidita y regresamos y bien Superior nos cuenta la historia de un pequeñín llamado Simon Punny y las aventuras que tiene con su amigo Chris él vive con su madre y pues ambos son fans de un superhéroe llamado Superior este personaje que ha salido de las viñetas al cine también como muchos personajes en la actualidad y aquí estamos observando que ya va por su quinta película el actor que personifica a Superior se llama Todd Scott y todo esto es una remembranza a Superman a las películas de Christopher Reeve y en general toda la historia de este título hace un homenaje a Christopher Reeve a Superman y sinceramente pues Mark Millar toma muchos elementos clásicos para dejarnos una historia sin igual aunque han habido muchas otras historias que tratan de emular a este superhéroe sin duda con Mark Millar lo lleva más allá Simon Punny tiene esclerosis múltiple y pues él queda con muy pocas ganas para vivir entre todos sus sueños y deseos de Simon Punny es volver a ser normal él era un chico normal hasta que le dio esta rara enfermedad en una noche aparece este mono que habla que le dice que le va a cumplir su más grande deseo entonces es transportado a un como pues no sé es como si fuera otra dimensión y en esa dimensión él cumple su deseo de convertirse precisamente en superior el superhéroe que lo puede hacer todo entonces este mono le dice que le va a dar ese poder durante un tiempo determinado ahora vemos a Simon que no sabe como decirle a su familia que ahora tiene este cuerpo y es superior entonces va con su amigo Chris quien no le cree en un principio esto también es otro guiño a una película ochentera también esto bueno ya lo habíamos visto en otra película pero lo vemos primeramente aquí en superior la prueba de los poderes que él tiene entonces empiezan a hacer un listado de todos los poderes de superior y empiezan a investigar a experimentar a ver si realmente cuenta con todos esos poderes y eso me da mucha risa porque lo vimos en Shazam posteriormente bien entonces Simon está destinado a ser superior a ser superior en este mundo donde no hay superhéroes donde la ficción solamente es atraída por el cine y los cómics hasta que en uno de estos días que están entrenando cae una estación espacial a la tierra y entonces él tiene que sacar a flote esos superpoderes y bueno les decía cada ejemplar de grapa trae su columna por Alberto Calvo y aparte también por Roberto Cota Briseño ambas columnas pues complementan mucha información y dan su opinión acerca de este ejemplar para el número 2 pues ya es superior ya tiene más presencia muchos lo confunden con el actor que ha personificado este personaje durante varias películas otros creen que se trata de la nueva publicidad para tratar de llamar la atención a más fans ya que estas películas están perdiendo audiencia entonces hay muchas confusiones por ahí pero mientras esto pasa pues superior sigue ayudando a mucha gente alrededor del mundo hasta que pues vuelve a aparecer el simio el changuito y empieza a revelar su verdadera identidad aquí estamos viendo al actor Todd Scott que está siendo cuestionado sobre si es él y también como en la historia de Superman tiene ahí una reportera audaz también en este título tenemos a otra reportera que hace todo lo posible por llamar la atención de superior y tener la primicia este simio se le aparece al chico que molestaba a Simon en la escuela entonces también le ofrece lo mismo tener poder o le ofrece su mayor deseo este ejemplar tiene pues bocetos como ya habíamos visto ahí en la sección de extras entonces el simio se le aparece al bully de Simon y le ofrece poder y eso precisamente va a hacer que este chico se convierta en el enemigo de superior superior empieza a ser más famoso en todo el mundo así que el presidente de los Estados Unidos le va le quiere retribuir con no sé cumpliéndole alguna petición y pues todas las peticiones de superior son muy pues comunes en los niños por ejemplo jugar con su equipo de béisbol favorito tocar con su banda de rock favorita jugar basquetbol con su equipo favorito él de niño pues era un gran basquetbolista pero debido a la esclerosis ya no pudo más el tiempo límite en que el deseo de Simon tenía pues ya llegó así que vuelve a la normalidad pero el simio que es un demonio pues ya tiene ahí sus planes que es lo que le queda a Simon dar su alma a cambio de tener el poder para detener a Braxas o dejar que Braxas haga lo suyo y destruya a la humanidad la historia tiene un buen final de hecho es uno de los finales más memorables de esta historia ya que hace alusión homenaje a Superman de Christopher y precisamente en estas últimas secuencias es realmente un muy buen homenaje es hermoso esto esta este tributo a ese gran personaje y de hecho aquí está dedicado a Christopher Reeve y a Richard Donner es simplemente genial esta escena estas viñetas bien amigos pues espero que les haya gustado esta pequeña recomendación reseña desde mi caja de cómics ya teníamos estos títulos por ahí nada más que no los habíamos sacado y bueno pues sale a colación de la salida del tomo en ahora versión hardcover bueno amigos pues sin duda alguna una gran historia para un nuevo formato bueno no olviden comentar compartir suscribirse a este canal seguirnos en Facebook Twitter Instagram y en nuestro blogspot nos vemos en otro video bye bye no olviden no olviden